de vejaciones, de todo tipo, de hacinamiento, de todo tipo de cosas, es inconstitucional, es ilegal y demás. Ya la aberración de decir que la cárcel sirve para rescatar, para reorientar, para reinsertar a una persona, ya de por sí es una aberración, porque a nadie se le puede ocurrir que para insertar socialmente a una persona hay que aislarla. Esto en sí mismo es falso. Y el fracaso absoluto de las cárceles como método para rehabilitar, para recuperar, para reinsertar, está demostrado desde el comienzo. O sea, hay una sola razón política por la que permanece, que es un buen negocio y que le sirve al sistema. No hay otra. A mí me había parecido como para arrancar este bloque, hace mucho tiempo, estábamos ya al aire, nosotros con Gladys habíamos armado un programa en el cual vino Alcira Daroki, que era una especialista en las cárceles en Argentina, y recuerdo siempre, fue una nota que tuvo muchísima repercusión, obviamente le hicimos gracias a Gladys, y me acuerdo que Alcira Daroki primero que no le entrevistaba a nadie, que era rarísimo, porque era una eminencia como para hablar de un tema, y después ella misma en la entrevista nos decía que eran temas que no le importaban a nadie en realidad, y que terminaban siendo como encapsulados en un ámbito de militancia y formación, pero que era un ámbito encapsulado, que no iba a llegar. Y dejó una frase con la que yo quería arrancar esta parte, que decía, las cárceles son un negocio millonario, o sea, que había una intención per se de que sean ámbitos de miseria, violencia y un infierno, digamos, que decía que tengas a 12 personas durmiendo en el piso, en un lugar donde deberían estar dos, con camas, es una decisión política, porque la plata para que duerman bien está, los insumos están, y tendrían que vivir, o nos hablaba de la comida, que en las partes que entraron a las cárceles, la mayoría de los penales, tenían no sé cuántas reces, ponele, y los presos no comían nunca carne, con suerte de vez en cuando alguna hoja de papel que decían que era una milanesa, un infierno, ¿verdad? Y nos decía, que estaba tu mamá presente en la nota y dijo, no hay un comisario pobre. A mí me dejó muy impactado, digamos, el nivel de desconocimiento que hay en los medios ni hablar, pero en la sociedad argentina común de cómo funciona una cárcel, los negocios que rodean a la cárcel, la guita que entra en una cárcel. Y anular esa idea como para bloquearla, digamos, como sociedad generalmente se bloquean ciertas informaciones como para poder, obviamente, sostenerse en algo en el cual es casi imposible aceptarlo, ¿no? Es decir, que una organización empiece a hacer estos tipos de trabajos que en general lo hacen también las iglesias, van a las cárceles, pero de alguna manera acompañar a ese proceso y a sostenerlo en algunos de los casos, en otros, obviamente, ayudarlos. A mí me parece que esa parte del documental, que es, obviamente, la historia de Zainuco, la incorporación, es la que más vamos a darle hincapié, por eso vamos a convocar a... Estamos convocando a todos los militantes, a todos los que están en Zainuco, abogados, militantes, testimonios dentro de la cárcel, como la conocieron a Gladys, es decir, es presos que en este momento están en libertad, y obviamente familiares de gente que han matado dentro de la cárcel, como en el caso de Ibaseta. El documental lo que quiere, o sea, lo que queremos es eso, es decir, poder ilustrar en algo que no se quiere escuchar, no se quiere tapar, ¿no? Y creo que en eso es la militancia de Zainuco, la militancia de mi vieja, de Gladys, y me parece que dentro del documental es la parte en la cual nosotros vamos a hacer mucho más hincapié. Porque nosotros no militamos en Zainuco, somos familiares, pero acompañamos en todo este proceso en donde necesitaba mamá, que era en la parte afectiva, estar bien en familia, en ningún momento hubo nada que... Claro, que es una militancia también, ¿no? Acompañar a los militantes que militan, acompañarlos en esos momentos y saber sostenerlos, digamos. Es un poco lo que... Pero vamos un poco a eso. Ustedes sí han militado, digamos, tienen una presencia política en tu adolescencia. Sí, yo he militado en la izquierda, he militado en el movimiento del socialismo, después he militado en... En el viejo más, digamos. En el viejo más, exactamente. Y mi mamá también militó en el viejo más, y fue candidata a viso gobernadora por él, frente a la izquierda. Digamos, hemos compartido también momentos de militancia importantes y no solamente los momentos, los momentos más difíciles. La huelga de la construcción del 84, la caminata de Piedra del Águila, conflictos docentes, la muerte de Teresa, la represión de la huelga, docente en el puente, manifestaciones de todo tipo, la recuperación de Sanón por parte de los obreros. Hemos compartido cientos de lugares, pero el que más destacamos es el lugar del encuentro familiar. Por eso nosotros nos animamos como familia a decir, bueno, ya que lo que veíamos era... Bueno, necesita un reconocimiento. Claro, yo me refería a que la militancia orgánica, digamos, por decirle algún nombre, sí tiene una presencia dinámica, por lo menos en tu formación. Venís de una historia donde hay una sistematización, un trabajo, ir a las escuelas. Y también del lado del hermano de mi vieja, Rubén Rodríguez, que también se nos fue en el 2015, fueron íconos importantes en la familia. Y en eso... Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez estaba en Buenos Aires, militante también del Partido Socialista de los Trabajadores, del MASI, hoy de Izquierda Socialista. Y durante mucho tiempo, mucho tiempo ligado al barrio, ligado a la construcción sindical de su organización, delegado a la línea 86. Siempre, digamos, fueron íconos dentro de la familia, pero íconos muy interesantes, porque eran íconos políticos y eran íconos de la alegría, de la familia, del encuentro, del sostenernos todos y ni siquiera hablar de política. Poder hablar de nosotros y abrazarnos y querernos en la diferencia y en el sostenimiento de distintas miradas. Cosa que es, en ese sentido, era una apertura muy linda, porque se podía, de alguna manera, disfrutar esos encuentros familiares de 15, 20 personas, 25 personas, y ni siquiera hablar de política. Y después verlos militando a troche y moche por todos lados. Cosa que es, en ese sentido, para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura, esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva. Porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva. Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ¡A dunco!